Señores y continuando con más contenido pues la famosita serie del juego de calamar ha dado mucho de que hablar y es que que advierten alumnos realizan retos violentos con esta famosa serie en Bélgica y es que escuelas municipales de la comuna de Erkelines emitieron una advertencia a raíz de informes sobre alumnos que participan en un peligroso juego inspirado en la popular serie subcoreana de Netflix el juego del calamar en un comunicado publicado en redes de esta semana las escuelas municipales se dirigieron a los padres de familia estamos muy atentos para detener este juego malsano y peligroso la publicación fue hecha después de descubrir que varios niños estaban recreando luz roja y luz verde en el que jugadores con poco dinero compiten en concursos mortales para conseguir una jugosa recompensa En la versión creada por los niños belgas el perdedor recibe un puñetazo en lugar de ser ejecutado hoy es los directivos de las escuelas imploran a los padres que hagan que sus hijos sean conscientes de las consecuencias que esto puede provocar No es la primera vez que el juego del calamar esta serie de Netflix tiene un impacto negativo en el mundo real en el mes pasado un surcoreano recibió miles de llamadas telefónicas y mensajes de texto después de que su número telefónico apareciera en la serie Es un caso fuera fuera de control imagínate los muchachos de aquí jugando eso Los muchachos que son tremendos Sí, pero que hay diferentes juegos pero el que más es de la muñeca Sí, que me ha gustado porque hay juegos que ya está con canicas, con bolas Con la soga Sí, con la soga Con la gallifera En Instant Story hay un filtro con la muñeca Esos juegos populares de Corea del Sur Pero la gente tiene que saber eso Esos juegos de la galletica Como aquí que sería el El juego Nosotros hablamos un día de los juegos viejos Pero para para mí El más difícil El más difícil de la galletica Sí Ahí tú La galletica Claro de una vez Yo la vi Señores Esperemos Lo bueno es que todavía Los chamasquitos todavía no No lo intenten en casa Díganme que no lo intenten en casa Jugando por las restricciones del COVID No, es que aquí Aquí los niños están muy adelantados Para venir con esa vuelta Los niños están haciendo Mandado a 50 horas una bicicleta Eso es cierto Eso no Tú quieres poner una de cada Yo sé dónde ven Me tiene edad de 25 Ay, José No, ya eso no vengo En la GSB Díganme que A esos jueguitos que ya eso no se usa No se usa Díganme que apretan a lugar De los motilleritos Yo conozco ¿Qué vas de nivel? Es cierto Pero mira Hay que tener cuidado Porque está pasando mucho Eso en las escuelas De Bélgica Porque ya ellos pues Sabemos que muchos países Ya han dejado usar la mascarilla Y están moviendo su normalidad Ya porque se han vacunado Entonces que pasa Ese jueguito De que hay Antes tú decías Que vamos a jugar topao Vamos a jugar jumbo Aquí vamos a jugar a trompa Si yo digo Este con mariposita linda El punto era Tú llegas a topar la pared No dale a la cara Tú llegas a jugar a la trompa A la trompa A la trompa Y a ver si A ver si tú bemude Tú jugaste No ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces Hay que tener cuidado Porque hay alguien que Vamos a decir Un niño que esté viendo Que no haya visto la serie Vamos a jugar a Eke Pero ven juego No Te va a entrar O no va a entrar a jugar Y tú entras Entonces Llega Juega de luz verde Mira Una pecosa Y quédate Entonces Ya después viene el papá A quejarse Va a decir Tú no te puedes quejar Porque el niño Te dijo que sí Que iba a jugar Lamentablemente Tu hijo dijo que sí Que iba a jugar Entonces hay que tener cuidado Con lo que están viéndolo Así el juego Que yo le decía a Angel Que tenía que hacer De los guacales De cerveza De Coca-Cola Que estaba Exactamente Eso no duró mucho Dime tú Bien Que no lo duró Mucho Voy a hacer Para el tiempo Yo te voy a decir A ti Oye Oye No Estos jueguitos Son peligrosos Estas series Estas series Estas series Que son Que se hacen viral Hay que tener cuidado Una serie Que es para mayores De 18 Yo no sé Cómo es que Estos niños De Bélgica Están Conocen eso Estos niños Saben de todo Ellos entran a Netflix Ahí mismo Con lo de esto Y la ponen Y la ven Y esto está bastante avanzado No porque lo ven Desde que ven La figurita O algo De una vez Se entra Por los padres Olvídate Los padres Deben La manera Imagínate aquí Si eso es allá Imagínate aquí Los padres Aquí le dan la tableta Para que se enguyen Toma Ya Resuelve Hay que chequear El contenido Que están viendo Señores Saludando El día del pueblo Está asociado Maraquino José Miguel Vido El play Nos manda un saludo Dice Préstame Para mí Doscientos Amable Que presta Aquí Amable Que presta Ya ustedes Saben